Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza, para pedir cerveza Hora del baje de pepa Dota 2, Iwo Bejar sobre participación de equipo nacional en los Globals eSports Games 2022 Iwo Bejar conocido caster Ahí si se, ahí si están cagados Ex podría haber sido un tiempito, ¿no? Conocido caster, analista, ex jugador profesional de Dota 2 y ahora actual coach de la delegación peruana Que me representaré en el baje de pepa Todo lo que yo puedo armar acá, yo armo y desarmo, me meto, me voy Si quiero viajo, si quiero ahorita lo voto a uno, si quiero meto a otro huevón, no tengo ningún problema Si quiero yo, si quiero gente, si quiero meto a otra gente, no pasa nada Por ejemplo, Quintec ha jugado mal hoy día para mí Si me da la gana, lo voto del equipo Y me jalo a otro huevón cualquiera, hermano Me llega al pinche, hermano Porque no sabes quién soy, reconchatumare, bésil ¿Quieres que lo jale el abuelito? Puede ser, normal Por último me jalo a cualquier otro, normal Chicos, Quintecca siempre, hermano, no va a poder jugar ¿Con quién le viene a jugar? Ya, hermano, este, 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 ya, normal Ya, no me crees, ya, abuelo En algún momento, no en este caso, de repente en otro Pero te vas a dar cuenta Ya, a ver, vamos a ver el video y saber ¿Qué le podrías decir a aquellos que no tienen conocimiento sobre este importante torneo que es a nivel mundial? Bueno, que al ser un torneo, como tú dices, de talla mundial, creo que ya tiene una importancia de cierto nivel Y pues, es algo nuevo, por así decirlo, no muchos conocen este evento Pero creo que, al estar en sus primeras ediciones Le pegaste a la reportera Respira por la nariz A ver, a ver, a ver A ver, un rato, hermano Yo tengo un problema en la nariz Que mi tabique está desviado desde hace mucho tiempo Por peleandero, por muchas cosas Entonces, no es que yo hable y no pueda respirar Es que a mí se me dificulta respirar, hermano Perfil de indio O sea, hermano, ¿tú crees que yo quiero tener la nariz de muñeco? Reconcha a tu madre ¿Has visto mi ñanga siempre, hijo de indio, reconcha de tu madre? Ya, no te muestro el video porque eres imbécil O sea, ¿tú crees que si tú me dices nariz de no... Oye, animal, mi nariz siempre ha sido así, reconcha a tu madre ¿Y? ¿Qué chucha? Estúpido de mierda, ¿no me conoces? ¿Qué chucha? Qué puta, yo querré tener la nariz de tu puta ¿Tienes alguna visión, una estrategia que ya deseas implementar? ¿Nos podrías comentar un poco, por favor? Claro, en realidad se ha juntado gente de diferentes equipos Para formar esta tipo de selección peruana O sea, mi ñanga más bien, Paco Ese es mi estilo, hermano Ese soy yo Así nacido Así es mi nariz Normal, papi Bacán Si te parezco horrible, normal Si a alguna persona le parezco Atractivo en algún aspecto Bacán Al menos durante el juego Ellos son un equipo de jugadores bastante esquiliados Tienen cierto nivel Que es bastante alto Creo que por ese aspecto yo no puedo influir mucho Pero sí creo que en el tema de preparación Sobre todo el tema emocional El tema de cómo vamos con los ánimos El tema de aquí nos vamos a enfrentar Y de qué somos capaces Creo que también me apoya el hecho de que Últimamente se ha demostrado que Perú a nivel mundial Es una potencia en lo que es el Dota 2 Entonces creo que ellos también van a tener la confianza Que Perú está totalmente capacitado Para ganarle a cualquier otro país ¿Qué desafíos piensas que vas a enfrentar Como DT de la delegación peruana? Muchos Sobre todo creo que el tema de De que si bien la selección tiene un nivel ya de juego Escucha, escucha esta huevada Para que va bien un poco Para que este nivel suba, ¿no? Entonces creo que de todas maneras Esto se va a ver conforme vaya sucediendo el torneo Pero de todas formas Un ejemplo, por ejemplo Podría ser en el tema de Draft Que es la elección de los personajes De los héroes dentro del juego Creo que ahí yo voy a tener que Que causar el mayor impacto posible Para que los picks sean los adecuados Estaba bajando mi peparico Que no pueda permitir ganar los juegos, ¿no? Yo solo quería que acabe esa entrevista Para ir a tu parro Que vas a transmitir a los muchachos Por ejemplo En una situación Escucha que vas a bajar tu pepa Mira lo que les voy a transmitir a los muchachos Serenidad ¿Qué es lo que más me ha permitido saber es que Creo que el estado mental Es lo más importante Porque cuando tú ya llegas a un nivel de Torela Donde es presencial Los nervios juegan mucho Entonces Por más de que tú seas un jugador Que del 1 al 10 Puedas Puedes ser un Cercano al 10 En un evento presencial Tu nivel puede ser un 5 o 6 Tranquilamente Debido a los nervios Entonces creo que Eso es donde yo más me tengo que enfocar Y preparar a los chicos Eso es como tú en el stream Yo en la entrevista Me puedo pintar de lo que sea Puta Que soy sereno Yo inspiro la La calma En el juego Igual tú Reconcha tu madre Acá no dices que eres astronauta Médico Doctor Que tienes tu terreno Que tienes tu carro Imbécil Ya Date cuenta Pues Animal Máximo Para que se puedan mostrar Como si estuvieran jugando tranquilos En su casa Bueno Igu Con respecto a la competencia De otro lado del mundo Nos vamos a ver Muy aparte Dentro del mapa De Perú A Estambul También el tema de culturas Ya más o menos Has investigado Ni sabe hablar de esa tía Estaba nerviosa Creo La verdad es que no Espero que me sorprenda No es que no haya tenido tiempo Sino que Quizás no le he tomado Mucha importancia A ese tema Y más estaba enfocado En el tema del Dota Y del torneo En sí Además A mí me estoy interesado Como un fan De los C-Sports Cualquier floro Me considero muy fan De eso Entonces he estado Más enfocado Ahí que en otras cosas Pero igual Como te dije En un inicio Te mira con miedo Puta Que imbécil Estoy seguro Que me voy a llevar Una sorpresa De todo el tema De cómo es el país Cómo es la cultura Y espero acoplarme A eso rápido Claro Evidentemente No es Es como que Llevar a otro nivel El tema Del deporte De los C-Sports No Como normalmente Están acostumbrados A algunos competencias O sea ahorita Estás asustado Esa tía Que va a haber Un torneo De Street Fighter Entonces de hecho Voy a ver A muchas personalidades O de repente Algunos ídolos Que tengo en este ámbito De El fighting games Entonces Por ejemplo Ese es uno de los deportes Después igual También quiero ver Las diferentes categorías Que hay en los C-Sports Pero también De nivel femenino Para ver Cómo es que ha avanzado Esto a lo largo De los años Cualquier huevada Hasta el día de hoy Te mira con asco Este si supiera Esa ha sido Una pequeña entrevista Obviamente A uno de los pilares De lo que va a ser Este torneo Esta Esta delegación peruana De cara al torneo De Estambul 2022 De todas maneras Yo creo que Se ha hecho un análisis Bastante riguroso Y pues se ha dado Por determinado Entrevistar Al líder En este caso De la escuadra Que va a representar Lo más seguro Es que próximos años Haya más ediciones Y lo más seguro Es que también El próximo año Estemos incorporando Una escuadra femenina Ok Así que Las chicas Que les guste el Dota Que tengan buena medalla Por favor Prepárense Porque el próximo año Van a ver Dos ediciones Una va a ser en Chile Y la otra va a ser En Oriente también Así que Obviamente Yo voy a estar Encargado De La delegación Peruana Tanto Femenina Como masculina De lo que es Dota Si tú crees Que estoy hablando Huevadas Pues no hay problema Me puedes tirar caca Yo lo único Que estoy haciendo Es Bueno Informar Lo que me corresponde Informar Acerca de estos temas Y nutrir a la gente De información Obviamente Como dije Siendo redundante Para que ustedes Tengan todo el conocimiento Posible Y el próximo año No me digas Oye Mano Que tú eres una mierda Que te has guardado Tu slot Para Madagascar Patino Que no has avisado A nadie del torneo Que eres una basura Que solo vas a meter A tus amigas Que seguramente Le estás haciendo el favor A tu empleada O sea Así hablan huevadas Mano Entonces Para que no te quejes Yo te estoy avisando Para que tengas Un año Para practicar ¿Está bien? Opiniones Acerca de la entrevista Que rico Hacer 322 Que rico Golpear Flacas Por una hamburguesa Que rico Es revender Entradas falsas De Bad Bunny Y yo Y huevejar Picante la cancha Team femenino Dice Jaja Sueñas Con tener tu jarem Y vivir en un mundo Y se cayó Taco Billetera Jaja Mundo Y se cae Pudiendo operarse Esa ñanga Oye hermanito Si para ti Es un sueño Inalcanzable Vivir Y tener 3, 4 amigas Ese es tu mundo Y se cae El tuyo hermano Porque tu no tienes Ni boca Tu hablas con una mujer Y tu pantalón Ya está mojado Entonces no es No es mi mundo No es mi mundo ideal Debe ser el tuyo Tu mundo Y se cae Otaco Mira lo que dice Lovely Machine Gun Por ejemplo Sales guapo Y tu nariz es normal Me alegra un montón Por ti Que te hayan llamado Para conocer estas cosas Enhorabuena Muchísimas gracias De corazón Yo también te le doy A lo mejor Mari tu lo sabes Y Por eso te digo Tu crees que yo A ella le he puesto Una pistola en la cabeza La estoy amenazando La tengo No se derren Hermano Así como tu me tiras caca Hay otras personas Que también pueden Desearme buena suerte Pueden hablarme Como gente Eso es lo que a ti Te duele hermano Que tu no tienes Ni siquiera una amiga Nunca has tenido novia Nunca has tenido Nadie Excepto tu abuelita Que te dice Hijito Estás Ey El abuelito Eres el mejor Te duele Y por eso Tu me tiras caca Hermano Te jode Que yo pueda tener Alguna vez Que yo haya alguna vez Hablado con alguien Porque tu crees Que si tu Tienes dos amigas Ah puta madre Si crees que No se Tu vio Tuve una flaca Ah solo está contigo Por tu dinero Jaja Billetera 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 Calla cholo de mierda Cualquier flaca Se pondría nerviosa Si le hacen entrevistar A un vagabundo apestoso Chucha Si se florea Ahora hablas Huibdas Y todo por ir a chupar Y para la próxima No le muestres tus puños A ninguna de esas chicas Normal Todo el mundo No puede participar En la entrevista Lo que sabía ella Es que no eres un baneado Jajaj Que baje de pep Ya Esconder mi mote Dice Puta otro imbécil Hermano Eso de esconder mi mote Puta ya me da rabia Porque puta Son muy idiotas O sea ¿Por qué chucha Yo voy a querer esconder La forma en la que yo hablo Si a mí me gusta? ¿Tú crees que es difícil? Tú Cualquier indio Cualquier cholito Cualquier campesino Cualquier huevón Si quieres Si tú eres limeño Y quieres irte a Argentina Y hablar como argentino En tres meses Lo puedes lograr Puedes adquirir ese acento Al igual que Si yo quisiera hablar como limeño Pues hace muchos años Lo hubiera intentado Y lo hubiera hecho ¿Entiendes? Pero no tengo eso No soy un acomplejado Como tú Y yo me identifico mucho Con mi tierra natal Que es Cusco Ombligo del mundo Capital arqueológica De la humanidad Ya te he dicho varias veces Entonces a mí no me interesa Eso no me suma Es más Yo estoy orgulloso Porque te digo He hablado con muchas personas Y como tú Me ha tirado mierda Y he hablado con otras personas Que me dicen Hoy tu acento Me gusta Qué chévere Que lo conserves Qué bacán De dónde eres Ah Qué chévere Me gusta O sea Qué de malo tiene hermano Allá tú que Hablando Oh Para ti eso es mejor Wow hermano Sigue en tu mundo Y se cae Entonces tú realmente Si estás en tu mundo Y se cae Eres imbécil Realmente tú estás cagado Qué dice Yo no diferencio El acento de Lima Del de Cusco Muchas personas Perdón Ni siquiera Diferencian Pero más allá de eso O sea Como digo Mi acento A mí no me interesa Hermano De repente a ti sí Entonces tú sigue tratando De aparentar De hacerte el huevón Y bien Que te sume a ti Manito Yo cuando estoy Calmado Y tengo que hablar Y tengo que dar Digamos Imagínate que en un momento Tenga que dar una conferencia O tenga que hablar Con un En una junta Con diez personas Que son desconocidas Yo no le voy a hablar Oye papi Aquí estoy Empiezo Está Puta Esto está Gozo Puta Está al toque Nomás lo resuelvo Y a ver Escucha Escucha Cholito O sea No voy a hablar así Pues Tengo que hablar Tranquilo Hola que tal Buenas tardes Si 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 realmente Acerca de este tema Pienso esto Y estoy con muchas ganas Hablo normal Porque tengo que hablar Normal Imbécil No es porque quiero No sé Ocultar mi acento Puta Esto es Solo un retrasado Como tú puede pensar así Por favor No seas malcriado No seas insolente Te aviso Y por qué O con Olenca Parecías Querías parecer Con otro acento Es lo mismo Que en la entrevista Bueno Tú me escuchas En la entrevista Bueno No sé si se note Mi acento Pero No se me nota Tanto al menos Como Cuando estoy acá en stream Lo mismo fue Con Olenca O cuando hablo Con una persona Que recién conozco O con una persona mayor Que no tengo mucha confianza No la voy a tratar Pues como Como si fuera mi causa Le voy a meter insultos Le voy a decir chapas O sea Yo hablo tranquilo Y pausado Eso fue lo que pasó O sea Yo no tengo por qué Hablar o aparentar otra cosa O sea Si al final Es como que yo Hable como el imbécil Del invoque dota Como que tenga voz de cabro Puta Si yo tengo voz de cabro Seguiría con esa voz Porque tarde o temprano Te vas a dar cuenta Ya sea en un evento O en algo Que soy Que tengo voz de cabro Entonces ¿Por qué voy a Tapar mi voz? Igual mi cara Hermano Si yo soy moreno Trigueño Lo que quieras decirme Puta No me voy a poner Filtro blanco Pero hermano Ni que fuera un estúpido O no voy a Cambiarme de cacharro Me voy a poner filtro Puta de cara Puta Al final Al final Quedas mal Tú ¿Entiendes eso? No Animal Ya Entonces No jodas No jodas Ya te he dicho Veinte veces Paga la cuenta Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para pedir cerveza Si tienes carta Sab clipa la cuenta No jodas Gracias.